El fútbol tiene momentos conmovedores que terminan por demostrar la esencia de la vida. Aunque sea en una competencia en el ámbito profesional, los jugadores jamás olvidan su lado humano y lo demuestran en los momentos más inesperados. ¿Por qué digo esto? Porque en las últimas horas se ha compartido un video en redes sociales que muestra literalmente una escena muy conmovedora. Estas son las imágenes que fueron captadas en el fútbol de Israel. El volante israelí Eli Tamam marcó el segundo gol de su equipo, el Japoel Rishon, ante Agudad Sport y celebró recordando a su perro que falleció recientemente. La imagen se vio en el estadio Haberfeld en el duelo por la tercera fecha de la segunda división de Israel. Las cámaras captaron uno de los momentos más emotivos del año. Eli Tamam sorprendió a todos al celebrar su gol a los 41 minutos de una forma bastante particular. Tras su gol, el jugador fue hacia donde estaban las cámaras, se quitó la camiseta y mostró la imagen de su difunto amigo, un tierno perro. El futbolista fue abrazado por sus compañeros mientras él dejaba caer alguna lágrima. Una imagen que se hizo viral en redes sociales y que muchos internautas calificaron como un gesto de la más noble humanidad. Y vaya si no es humano, y vaya si no es también una noble escena que nos deja el fútbol de Israel, luego de que este futbolista al anotar un gol, pues lo celebra de una manera muy curiosa, muy llamativa y sobre todo muy especial, porque fue en memoria de su fallecido amigo, un tierno perro.